Es la banda señores, es la banda señores, la melodía que me alegra en el alma, que me alegra en el alma La vida mía, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Y arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para subir al cielo, para subir al cielo, se necesita una escalera grande Una escalera grande, otra chiquita, y arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para ser presidente, para ser presidente, para ser presidente, se necesita tener una cara Hay tener una cara de delincuente, y arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, subió el poder Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado, se necesita que me des a tu hermana Que me des a tu hermana, la más bonita, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré Por ti seré, por ti seré Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado, no falta nada Porque tienes la cara, porque tienes la cara de la chingada, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Má, 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 má Má, 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 má Gracias por ver el video.